Mi nombre es Rosa de la Fuente, pertenezco a la plataforma de afectados por la hipoteca Sendía País Vasco y nos dedicamos sobre todo al compromiso con las personas afectadas por problemas de hipoteca, por problemas de pérdida de vivienda y estamos consiguiendo que todas las familias y todas las personas que acuden a Sendía estén durmiendo en este momento en su casa, que eso es fundamental. Desde nuestro compromiso como activistas políticos y sociales estamos en la lucha a favor de un desarrollo sostenible porque consideramos que no debe haber casas sin gente y gente sin casas. Hay más de 500.000 desahucios que se han celebrado en esta etapa reciente en nuestro Estado español, en Euskadi hay 15 desahucios al día, 9 de ellos en Vizcaya y nos parece que eso es una justicia totalmente fuera de lugar, no es de justicia social, es un derecho humano y consideramos que el derecho a la vivienda, el derecho a techo es un derecho básico universal. La llamada que hacemos es una llamada de atención, es una llamada de compromiso, de apoyo, de implicación, es una llamada a la participación y a la ciudadanía en general para exigir a todos los gobiernos, tanto desde el ámbito local como autonómico, estatal e internacional, que toda la cuestión que ocurre en materia de vivienda sea un derecho básico universal y que no nos encontremos con la tragedia, con el genocidio financiero que está ocurriendo en España. Creemos que esto con el Sí Podemos, desde el esfuerzo solidario de toda la ciudadanía en su conjunto, podemos conseguirlo, junto podemos y esa es nuestra llamada. El tono musical que pondría nuestra llamada de convocatoria sería Nunca caminarás solo, que es un himno que recogió el club deportivo de fútbol de Liverpool, que fue número uno en los años 60, que tiene muchísima fuerza y creemos que desde ahí es una llamada a la unidad y a la esperanza. Juntos podemos y sí podemos, nunca caminaremos solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!